El alcalde de la Comuna de Arauco, Mauricio Alarcón, solicitó al Ceremio de Obras Públicas, John Reed, reponer o reparar el Puente Los Cuervos, ubicado en Carampangueviejo, sector La Guinga, por el deficiente estado en que se encuentra esta pasarela y por los riesgos que corren día a día los vecinos del sector al transitar por ese lugar. Según explicó la primera autoridad de la comuna, se solicitó trasladar el Puente Mecano de Tubul a la Guinga, cuando el viaducto definitivo de La Caleta entre en funcionamiento. No nos olvidemos que el sector de la Guinga, fundamentalmente en temas de educación, en temas de salud, tiene que concurrir a Carampangue, como así personas de Carampangue por razones de orden laboral cruzan este puente para poder generar algunas faenas productivas. Esta es una situación que nos preocupa fuertemente, que dice relación con la reconstrucción y que de alguna manera hay que avanzarlo de todo punto de vista. Así que esperamos nosotros que se pueda dar una solución y para esto hemos pedido entre otros ver la factibilidad de que el puente que se ubica en Tubul, que es un puente mecano en el río Tubul, se pueda relocalizar acá o en su efecto se busque otra alternativa para dar una solución en la medida de lo posible en el corto plazo, que es lo que a nosotros nos preocupa a los vecinos fuertemente y lo que nos han planteado a los dirigentes. Uno mismo, los vecinos, gusta que pasa gente a los camarones en el invierno y lo cortaron en el preciso tiempo que la gente trabajaba acá, pues hay gente de Carampangue y vive de eso. Y nosotros mismos también pues no llevamos que hacer. Yo, lo que nosotros le planteamos es de que por último lo hagan una pasarela para mientras tanto, porque la necesitamos urgente. O lo que estamos pidiendo también, si es posible que los pongan un puente mecano, porque yo creo que con un puente mecano nosotros vamos a quedar bien. Por su parte, el titular de la cartera de obras públicas de la región del Bio Bio actuó con cautela y explicó que esta solicitud municipal entrará en evaluación. Hay que primero evaluar si es que el puente mecano tiene vida útil. Hay que entender de que ese puente estuvo mucho tiempo en Tubul y si es que la resistencia de los materiales sigue estando en óptimas condiciones podría ser una alternativa. Si es que eso no es así, lamentablemente por temas de seguridad nosotros no podemos permitir de que se vuelva a rehusar puesto de que significaría un problema, podría significar un problema mayor y que en definitiva el remedio sea peor que la enfermedad. ¿Y en ese caso se trabajaría una reposición de pasarela? Estamos viendo, estamos viendo cuáles son las mejores alternativas. En principio una pasarela, pero nosotros queremos un poquito más. Tanto el alcalde como los vecinos esperan una respuesta a corto plazo, que repare o reponga de una vez por todas este viaducto que antiguamente conectaba Carampangue con Arauco. Gracias por ver el video.